Alguien que no es, o sea, extrovertido, súper sociable, no, o sea, simplemente aceptarse como es, ponerse metas y no ser tan perfeccionista a lo mejor, porque tiende a, digamos, a caer en el mismo error del sanguíneo, que por querer hacer las cosas a la perfección, si ya pecó, por decirle así, o sea, empezó a comer algo que no debía, se va, pero ahora sí que con todo, ¿no? Oye, Priscila, y yo me imagino que, bueno, finalmente son cuatro tipos de personalidades, que no quiere decir que haya cuatro tipos de personas en el universo, hay combinaciones, algunos tienen un poco más. Excelente pregunta, Javier, excelente, porque de hecho, con esto quería concluir, en los cuatro tipos de temperamentos, que luego se convierten en personalidad con el paso del tiempo, todos tenemos de todo, eso es lo padre del ser humano, que es muy complejo, pero lo que sí te puedo decir es que en cada persona predomina un tipo de temperamento y los demás, digamos, que van ya en minoría. Por ejemplo, tú puedes tener una personalidad, no sé, melancólica en un 50% y tu otro 50%, el 30% es flemático y no sé, y el 20% es sanguíneo. A lo mejor no eres nada de colérico o a lo mejor, no sé, o sea, cada persona es diferente y puede tener, pues, digamos, un porcentaje diferente en su personalidad. Yo te puedo asegurar que el porcentaje de cualquiera de esas personalidades que yo tenga es el porcentaje que más come, de cada una de esas personalidades, porque me encanta la comida, ¿no? Y por todas las razones que acabas de mencionar, ¿no? Es que realmente sí, a todos nos encanta comer, o sea, realmente a todos nos gusta, es una satisfacción muy grande, o sea, tú me has visto cómo llego con mis pancakes, súper emocionada, me encanta, o sea, realmente a todos nos gusta. Pero, pero pues sí, o sea, aquí lo importante es conocernos primero, saber cuáles son nuestras fortalezas y a partir de nuestras fortalezas, pues, desarrollarlas, ¿para qué? Para evitar caer en nuestras debilidades. Priscila, y una pregunta que yo creo que se vuelve coyuntural aquí, porque cuando nos explican desde el punto de vista psicológico, por qué somos como somos y cómo actuamos, lo que quisiéramos saber es cómo resolvemos las cosas. Sí, ya sé que como por ansiedad, ya sé que como por emoción. Dime, por favor, ¿cómo le puedo hacer para iniciar una dieta y sostenerme en ella de acuerdo a las debilidades que mi personalidad me brinda, ¿no? Eso es lo que todos quisiéramos saber. ¿Cómo le hacemos? Pues mira, en ese caso, lo idóneo es recurrir a una persona profesional, un psicólogo, una psicóloga, para que, como les digo, o sea, lo importante aquí es conocernos, saber identificar cuáles son nuestras fortalezas. Entonces, aquí conmigo tienen una asesoría gratis, ya lo he comentado en otras ocasiones. La persona que guste, mi teléfono es 664-370-0417. Tienen una asesoría totalmente gratis, ¿para qué? Para hacer una valoración, para que ustedes se conozcan, para que realmente puedan identificar aquellas áreas fuertes que tienen en su persona y las desarrollen. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Que hay ayuda, la ayuda está, nada más es cuestión de decidirse y de aceptarla. Entonces, ese sería el primer paso, buscar la ayuda. Y la verdad de las cosas es que, ya lo ve, en muchas ocasiones hay ciertos aspectos de nuestra vida que nos han causado una relativa afectación emocional. No la tenemos identificada, ni conscientes estamos de ella, pero en el momento que un especialista, un profesional en la materia, puede escarbar y descubrirla y nos la enseña, las cosas inmediatamente cambian, ¿no? Y es increíble cómo algo que pudiera estarnos afectando de nuestro pasado es lo que nos está empujando hacia este tipo de personalidad, sin darnos cuenta, ¿no? Sin tenerlo consciente. Exactamente. Es que interesante, la verdad es que me parece súper genial, sobre todo porque para las personas que quisiéramos, yo lo que quisiera, digo, deberían de inventar, pues si el apoco no estás de acuerdo conmigo, algo que nos inhibiera el gusto, ¿no? ¿Tú crees que si la gente no tuviera el placer de degustar en el paladar la sensación de los sabores, seguiría comiendo? Sí, habría un cambio, pero la verdad, Javier, yo te voy a ser bien honesta, o sea, el comer es un placer exquisito que yo no lo quitaría. Pero por el sabor, ¿no? Por la sensación de las papilas gustativas, los aromas. Sí, pues también, acuérdate que el comer libera oxitocina en tu cuerpo, que es la hormona de la felicidad, te sientes súper bien en el momento. Principalmente las grasas. Así es, o las azúcares también, los azúcares, o sea, son de las principales sustancias que son adictivas en el ser humano. De hecho, creo que ya lo había comentado, el azúcar tiene exactamente la misma función cerebral que tiene una droga, como puede ser la cocaína. Entonces es muy adictiva, por eso es que es tan difícil dejarla. Pero aquí no se trata de caer en ese pensamiento de blanco y negro, como comentábamos, sino de realmente saber equilibrar. Y a veces son cambios bien sencillos, y a veces nada más es cuestión de entender, o sea, porque a veces nos comparamos, fíjate, ese es el problema. Me comparo con el vecino, me comparo con el amigo, me comparo con mi jefe, no sé, me comparo con otras personas y digo, ¿por qué yo no puedo ser como él o como ella? Y ahí caemos en un gran error, porque cada quien es diferente, cada quien tiene sus aspectos a mejorar, cada quien tiene, digamos, sus retos a superar. Y fortalezas diferentes también. Y fortalezas, exactamente. Así como tú tienes, como tú, no sé, la persona a la que tú admiras y que quisieras ser como ella, tiene ciertas cualidades, pues tú también tienes ciertas cualidades. O sea, realmente aquí no hay mejor ni peor. Somos diferentes y cada quien puede aportar algo a este mundo, y cada quien puede agarrar algo a este mundo y ser una persona súper feliz y agradecida con lo que tiene. Pues ahí lo tienen amigos, amigas. La verdad es que sería simple y sencillamente un placer ser asesorados por la psicóloga Priscila, porque pues además de que le va a decir, y usted lo sabe que ha seguido el programa, ya que le puede usted orientar y encaminar por los hábitos del buen comer, también le podría dar un empujoncito en los hábitos del buen practicar ejercicio, ¿no? Porque sería un complemento ideal, ¿no? Sí, sí. Priscila, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Nos repites tus números de contacto, por favor? Claro que sí, mi número de teléfono es el 6643-7004-17. Tienen una asesoría totalmente gratis para empezar a conocerse, a entenderse y poner metas para empezar a cambiar en todos los aspectos, no nada más en la alimentación, sino también en lo físico, en lo emocional, en lo mental, incluso hasta en lo espiritual. Hay que mejorar, Javier. Y pues les recuerdo también las recetas que de repente estamos compartiendo aquí con ustedes. El día de hoy pues les traje unos pancakes de coco con blueberries. Los publico también en mi página de internet, en mi Facebook, Priscila Delgado, o Priscila Delgado Oficial. Ahí pueden también checar recetas para que ustedes también empiecen a motivarse y vean que comer sano no quiere decir comer desabrido. O sea, ¿te hicieron desabrido los pancakes que probaste ahorita? No, 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 por supuesto que no. Lo único que sí me hizo falta es un poquito de miel maple. Un poquito de miel, ok. Sí, se le puede echar miel aparte, ¿no? Pero sí, exactamente. Entonces, estamos ahí a la orden y pues les agradecemos una vez más la invitación. Pues mire, aquí están, ¿eh? Y por si quieren verlos, porque ahorita todos en el estudio ya están formaditos. Porque quieren venir a probar los fabulosos pancakes. ¿Así? ¿Así? O ahí la tengo, acá, 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 ahí están. Priscila, muchísimas gracias. Priscila Delgado con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Te esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con más al programa. Bye, bye, bye.